La canción es la vida Sospecho que hoy empiezo a hacer canción Esta canción Le doy una canción La canción Saludos, le doy la bienvenida a nuestra canción El programa que le acerca a la historia de una pieza musical y a su creador Soy Newswell y desde ya le invito a que me acompañe El pianista y compositor José María Vitier Siempre está en la búsqueda de lo autóctono y lo contemporáneo Si usted es de esos melómanos que gusta coleccionar buena música Espero que posea la misa cubana Toda una joya musical con su Ave María por Cuba Hace más de 40 años, José María Vitier comenzó su vida profesional Se dice con facilidad, pero le aseguro que el camino recorrido Ha sido de mucha entrega, creatividad y estudio Maestro, dígame si me equivoco Hola, no, no te equivocas, yo creo O sea, comparto sobre todo lo del estudio Porque esta es una carrera en la que uno no cesa de estudiar nunca Y yo cuando digo que tengo más de 40 años de trabajo Me refiero a que empecé a trabajar oficialmente hace 42 años Pero imagínate tú, antes de esos 42 años Los años que transcurrieron desde mi infancia hasta mi graduación Y a partir de que me gradué Esta es una profesión que requiere una dedicación constante Y una superación constante Y uno no cesa nunca de ser un aprendiz Así que yo creo que sí Dedicación y estudio, cómo no Tengo entendido que se da a conocer con la banda sonora de In Silencio Tenido Que Ser En coautoría con su hermano Sergio Y esto fue en 1979 Y realmente es impresionante la cantidad de música compuesta hasta el día de hoy Bueno, déjame decirte, aclararte algo En cierto sentido es verdad que yo me doy a conocer Con esa serie, con esa música Porque, por el impacto que tuvo la serie Para el hizo al país Pero bueno, hazte una idea Si a mí me avisaron para hacer esa música en el 79 Junto con mi hermano, que ya tenía una obra importante Yo también tenía que haber hecho algo antes O sea, yo había empezado a componer unos años antes Había hecho ya mucha música para cine Sobre todo documentales Había hecho también dos o tres obras de teatro La música Y creo que estaba preparando también ya el primer largometraje O sea, yo tenía una cierta trayectoria Que eso fue lo que probablemente llamó la atención Hábleme de la misa cubana Esa obra que marca una contemporaneidad exquisita Se estrena en el 96 Pero en el año 98 El álbum alcanza el gran premio en el cubadisco Mira, la misa cubana efectivamente Estrenada en... Escrita durante el año 96 Estrenada a finales del 96 en la Catedral de La Habana Y... Al año siguiente se volvió a tocar por primera vez Fuera de una ceremonia religiosa en el Teatro Nacional Y en el 98, ya el disco, la primera grabación Se gana el gran premio del cubadisco Esta es una obra que hicimos mi esposa Los textos en castellano y ahora música Inspirada en... En la Virgen de la Caridad del Cobre Obviamente La patrona de Cuba Y... Es una obra... Yo creo que quizás sea... Alguien dijo cuando la hice Que iba a ser mi obra más importante Y a mí no me gustó mucho que dijeran eso Porque yo digo, bueno No será temprano para decir Si va a ser o no mi obra más importante Y sí lo ha sido La verdad Recuerde que está viendo nuestra canción Hoy con el excelente compositor y pianista José María Vitierra En segundos Estamos de vuelta Hábleme sobre el formato que utiliza en la misa Sobre todo en el aspecto estilístico Pues se aprecia esa intencionalidad Que entrelaza lo oculto con lo popular La misa cubana está escrita Para... Para un conjunto de cuerdas Piano Percusión En el aspecto de la música instrumental Y los intérpretes solistas Son tres cantantes Dos femeninas y un masculino Que solemos utilizar a un cantante Digamos un trovador A un cantante popular Y un coro de voces mixtas Más o menos equivalente A esa formación De cuerdas Ese formato es un formato Efectivamente Apropiado diríase Para tocar música clásica Y tiene muchos momentos en la obra Que son... Se pueden llamar Que están escritos en un lenguaje Como clásico Incluido por el barroco Por el clasicismo Tiene entonces Algunos detalles Que yo creo que Que es donde se Se concentra su cubanía En algunos aspectos rítmicos De la conducción de las voces De la construcción De las propias melodías Y se recorren varios géneros A lo largo de la obra O sea, se recorren Hay un momento Que es contralanza Hay un momento Que es un son Hay un momento Que es como una quioya Hay un momento En que aparece La aritmática La polirritmia De origen afrocubano Se usan algunos instrumentos De percusión cubana Pero de una manera Bastante sutil No es esa cubanía Digamos Obvia Tópica Digamos Es una cubanía Que yo creo que está Está ahí Bueno, primero Porque la hice yo Yo soy cubano Y en segundo lugar Porque lo hice para Cuba Que es lo mismo Que decir para mí Y caemos entonces En la canción Que hoy nos ocupa Específicamente En el Ave María por Cuba Que bueno Tengo entendido Que usted la incluye En el concierto De la misa De 2005 Y desde entonces No ha cesado Ave María por Cuba Es una obra Que conserva el texto En latín De la oración Del Ave María Pero introduce Un rezo Aguatalá Que interactúa Con Con el latín Lo cual De por sí Es una simbiosis Interesante Siempre pensó En Bárbara Yanes Para que interprete Bueno, desde que yo oí A Bárbara Yanes Por primera vez Que fue cuando fuimos A México En el 97 A Festival Cervantino Con la misa cubana Yo había estrenado La obra Y grabado Con un excelente soprano Y un gran músico Teresita Paz La directora de Arlonga Que siempre hay que mencionarla Porque fue De las pioneras Del proyecto Después de ella Con su cosa De su trabajo En fin No podíamos contar Continuamente con ella Apareció Barbarianes A la que yo no conocía María Felicia Pérez La directora del Saudi Me señaló Mira, esta muchacha Como decía Barbarita En una entrevista Que le hicieron Dice Yo era solamente Una muchacha Que quería cantar Y yo creo que sí Que nació para cantar Maravillosamente Y es un intérprete Ya casi imprescindible Tanto de esta obra Como de toda la misa cubana Y de otras obras mías también Nos comentaba María Felicia Pérez Que el Ave María Es un texto religioso Universalizado Pero sin embargo En el caso de su creación Se evidencia musicalmente Que en lo más profundo Está lo cubano Sí El Ave María De la misa cubana Y el Ave María por Cuba Que usamos en los conciertos También son dos O sea, yo he musicalizado Dos veces ese texto Siempre se basan Obviamente en el texto litúrgico Que es un texto Que se canta Tradicionalmente en latín Hay gente que me ha preguntado ¿Por qué en latín? Y Y la respuesta Es musical La respuesta es que Cuando yo me enfrento A la Ave María En la oración Conocida en español Y de repente Me enfrento A la versión en latín Sabiendo ya uno lo que dice Porque uno sabe lo que dice Y dice la oración De todas maneras Realmente la sonoridad del latín Es espectacular Y es muy cantable Es muy Es muy agradecida Para la voz Y suena realmente Extraordinario Bueno maestro Le agradezco sinceramente A nombre del equipo Y en mi nombre propio Por supuesto Por haber compartido Junto a nosotros Ha sido un placer Para mí también No, un placer para nosotros También por escuchar Esa obra tan inmensa Que usted compone Que derrocha tanto amor Luz Y paz Y por supuesto Que esta no sea La última visita Aquí me tienen cuando quieran Le dejo Con esta versión De la Ave María Por Cuba De José María Vitierra Disfrútela Y recuerde que aquí estaré Para compartir juntos La historia de una canción Nos vemos Ave, ave, ave Ave, 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 Maria ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!